La Casa del Consumidor de Bienes y Servicios de la localidad de Tonjuelito fue creada a través de un convenio entre la Secretaría de Gobierno y la Superintendencia de Industria y Comercio. Contamos con los servicios de difusión y también de capacitación, orientación gratuita a los ciudadanos que tienen inconvenientes con alguna EPS, servicios en cuanto al tema de garantías, servicios públicos y sector financiero. Hoy cumplimos nuestro tercer aniversario con más de tres centímetros, cuatro atendidos. Con el objetivo de que las alcaldías locales y la Red Nacional de Protección al Consumidor participen en el ejercicio de los derechos que le asisten a los ciudadanos frente a la protección de sus derechos y debes como consumidores. Me acerqué a la Casa del Consumidor como a los dos o tres días, me llamaron y me dieron la cita para los exámenes de mi hija.